Así es, gracias. Prácticamente faltan dos meses para que se lleve a cabo la romería de Pérez Celedón y una comisión de trabajo ya está en todos los detalles para lo que será esta actividad. Las fechas siempre son las mismas. Del 29 de julio al 1 de agosto se realiza la peregrinación de decenas de romeros, alrededor de 600 personas o hasta más que salen de acá propiamente de la Catedral de San Isidro del General y llegan hasta los pies de La Negrita. El trabajo comenzó hace ya varias semanas viendo temas de logística, temas de albergues también que es sumamente importante porque recordemos que durante estos días las personas pues llegan a tres puntos importantes donde se quedan, descansan para seguir su caminar hasta la Basílica de Los Ángeles. Esta comisión organizadora está conformada por alrededor de 17 personas y sumado a ello hay muchos colaboradores también que se han unido a este proceso, a esta logística. Escuchemos aquí parte de lo que ya se tiene previsto por parte de esta comisión. Ya iniciamos, increíble, ya pasó prácticamente un año y hemos iniciado ya con la coordinación con algunas instituciones de primera respuesta como Cruz Roja, Policía de Tránsito, bomberos, ¿verdad? Eso para ir ya ordenándonos un poco con lo que es la romería de este año 2023. Y es que sin lugar a dudas esta comisión organizadora ya está definiendo aspectos importantes como cuándo se va a iniciar el proceso de inscripción, para las personas interesadas, dónde se va a estar realizando y cuánto se espera que cueste este paquete. Esos son datos importantes que se tienen presentes en la comisión. Igualmente también se trabaja muy de lleno para que haya muchísima más organización y que sea más ordenado en este 2023. Las fechas de salida y llegada son las mismas siempre, eso no va a cambiar, posiblemente nunca. Bueno, eso no sabe uno, pero por lo menos hasta ahora no tenemos nada de eso. El asunto de inscripción es posiblemente que va a ser como dos semanas antes de la salida. Eso se va a avisar, lógicamente, dos semanas antes y va a ser siempre muy posible que vaya a ser aquí en las aulas de las catequeses o en la feria, pero ya todo eso se avisará para que todo el que quiera ir y inscribirse vaya dándose cuenta de dónde es. ¿Todavía no tienen definido el monto más o menos para este año? No tenemos definido exacto, pero aproximadamente 25 mil colones, igual que el año pasado, posiblemente de ahí, tal vez para abajo más bien. Un aspecto también importantísimo en este año 2023 es el tema de los albergues. En el 2022 se presentaron algunas situaciones en el sector principalmente de Villamilz por la cantidad de espacios, por el tema de los toldos y demás. Por esa razón, desde ya la comisión está trabajando en la construcción de una estructura que permita albergar de una mejor manera a todos estos romeros. En el mismo lugar, ahí a la par de la iglesia de Villamilz, ahí en el mismo lugar va a estar donde estuvieron los toldos, estamos haciendo un galerón techado, bien cerradito, donde ahí si llueve no hay ningún problema. Bendito Dios, el año pasado no nos llovió esa noche porque con los toldos hubiera sido un problema terrible. Entonces, ahí fue donde nació la idea por un grupo de compañeros, o sea, toda la comisión de que había que hacer algo de verdad y en serio, y eso estamos haciendo. ¿Cómo se financia un proyecto de este tipo? Bueno, eso se financia con la misma situación, el pueblo cooperó, el pueblo cooperó con compra de materiales y poner materiales también, nosotros como comisión hemos ido haciendo todo lo humanamente posible, la mano de obra, los viajes, el trabajo, todo lo está haciendo la comisión, no hay financiamiento de ningún lugar para esas situaciones. Entonces, nosotros lo que hacemos es, lo que se le cobra al romero son gastos de camino, de romería, no de campamento, de nada así por el estilo. Son tres puestos importantes, Villamilz, que se está haciendo esta estructura y tenemos dos lugares más, ¿verdad? Sí, la Trinidad y San Ciro de Tejar. En la Trinidad, buenísimo, ellos siempre se han preparado mucho. Este, lógicamente tiene más facilidad que Villamil, lo imagino yo, espacio y todo, ¿verdad? Y espectacular, ahí no tenemos nada que hablar, ni de Villamil tampoco, lógicamente. Nada más que ahí han habido situaciones donde hace falta espacio y también dinero para construir. Pero este año, como le digo, el pueblito ha hecho un espectacular trabajo junto con la competición nuestra de salvar esa situación. Y San Ciro de Tejar también, ahí hay muchos lugares y también nos van a ayudar muchísimo, siempre nos han ayudado, claro. Y un aspecto sumamente valioso es todas estas personas que también van a dar su granito de arena, que se suman de manera voluntaria a apoyar a estas personas que hacen la romería. Un aspecto importante que destacamos acá es ese valor que estas personas, algunos de ellos profesionales y otros no, que durante todo el caminar de los romeros les brindan asistencia en masajes, en atención, en el tema de las bombas, que son bastante, se hacen mucho presente a muchos de los romeros durante su travesía desde acá, desde Pérez de León hasta la Basílica de Los Ángeles. Es un grupo bastante importante que ya se está organizando, que este año espera dar una mejor asistencia. Así que también el apoyo de estas personas es fundamental en este tipo de romerías. Hay un grupo de trabajo de lo que es asistencia, digamos que de masajes. En ese grupo tienen ya prácticamente más de siete meses de estar recibiendo una capacitación donde hay paramédicos, hay enfermeros, hay fisioterapeutas, hay masajistas con mucha experiencia. Ese grupo aproximadamente son entre 15 y 20 personas. Ese es el grupo que se va a encargar de lo que es todo lo que es masajes. Ya contamos con carpas, tuvimos la gran bendición de adquirir por medio de una de las compañeras que viene desde los Estados Unidos, doña Gretel, nos trae dos carpas, ese tipo de carpa son con calefacción, es con calefacción, entonces cuando una persona se nos descompense o algún problema se ubican ahí, igual se traen un tipo de frazada, si hubiera algún problema de hipotermia, todas esas cositas ya las hemos estado trabajando y los puntos donde se van a estar, puntos fijos, verdad, con Cruz Roja y ellos. Con Policía de Tránsito utilizamos una ruta nacional, conocida como ellos como Corredor Ruta 2, Corredor 8, algo así. Entonces, eso lo coordinamos porque son más de 600 romeros, entonces tenemos que coordinar muy bien con ellos porque ellos igual tienen un plan operativo que tienen que cumplir, entonces nos unimos con ellos. Cruz Roja igual, con Cruz Roja es porque ellos igual ponen un puesto fijo, ¿verdad? Dios quiere, la Virgen de los Ángeles, que no suceda nada, pero sí vamos a tener asistencia ahí. Igual, la Fuerza Pública siempre nos ha prestado la colaboración, ¿verdad? Con el acompañamiento, desde que salimos hasta el último día que llegamos el primero de agosto a Basílica, siempre, gracias a Dios, con Fuerza Pública hemos tenido ese gran apoyo. Queremos mencionar adicionalmente que en el año 2023 también como una innovación importante por parte de la comisión fue que se logró tener una buseta para transportar a aquellos romeros que prácticamente tuvieron algunos problemas en el camino, que tenían bombas, que tenían problemas importantes, también alguna situación de salud y sin lugar a dudas una empresa privada se sumó colaborando y en este 2023 también se va a contar con esta iniciativa sumamente valiosa para aquellas personas que por alguna situación no pueden llegar a los albergues y el transporte será fundamental para que también puedan lograr llegar a los pies de la Negrita. Sí, eso es un grupo, digamos, gente de apoyo, de apoyo que llegan a ayudarnos de camino, llevando cosas al romero, dándoles asistencia en comidas, frescos, agua. Aquí hay un señor que en división da, un señor, voy a decir el nombre, don Johnny Fallas, que lleva una vaca grande, hecha toda en Ollegarne. Todo eso tiene un valor increíble para eso y los romeros tienen que sentirse agradecidos porque es un beneficio muy, muy grande. Antes nosotros nos íbamos y aquí en toda la romería no había un agua dulce de nadie y ahora es muchísima la gente que está dándole asistencia a los romeros. De cualquier parte del país llegan. De cualquier parte del país, correcto, y nosotros estamos muy contentos por todo eso y felices y con cero deseos de retirarse de ahí. De seguir colaborando. Para nada, no quiero... Y ya nos queda un mes, don Hugo, donde se acelera el proceso, ¿verdad? Para tener toda la logística lista. Sí, correcto, un mes. Bueno, digamos dos meses, pero ya, digamos, nosotros tenemos ya casi también dos meses de estar en situaciones porque no es cuestión de que, mira, vamos a ver. No, no. A veces nacen las dificultades que no las conocemos. Y por ejemplo, el año pasado tuvimos una dificultad ahí que fue porque no nos alcanzó el espacio. Entonces, hubo que llevar todo lo de esa situación, pero todo va re bien. En este año va todo re bien, demasiado. Así que en TV Sur Noticias nos mantenemos muy pendientes de todo este trabajo que ya se está haciendo por parte de la Comisión Organizadora de la Romería de Pérez de León 2023. Muchas reuniones ya se están teniendo por parte de esta comisión y las diferentes subcomisiones que van a estar trabajando para que los romeros estén muy pendientes. A través de nosotros también vamos a estar informando fechas importantes, como se los mencionaba, ya cuando se tengan definidos y también los montos correspondientes para que usted se vaya preparando. Si en este año quiere hacer la romería, bueno, es importante que desde ya sepa que igual va a hacerse, como les mencionaba, del 29 de julio al 1 de agosto. Igualmente ya se trabaja y que muy pronto se tendrá todos los datos necesarios para que usted esté preparado para que pueda realizar la romería en esta oportunidad. En cámaras, Alan Cascante. Les habla Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.